Sí, sí, contento, contento por suerte. Se nos pudo dar, sabíamos que era un partido muy difícil. Sí, aparte por cómo se dio el partido, por cómo estaba la cancha. Sí, sí, sabíamos que iba a ser difícil porque este equipo venía haciendo la cosa bien, pero nosotros también veníamos con ese envión, veníamos con ese envión anímico de ganar el torneo y bueno, por suerte lo pudimos conseguir. Se habla mucho del arbitraje, de lo que fue la situación en que no fue penal, el gol anulado. Sí, poco nos va a interesar ahora nosotros, estamos festejando, yo creo que hicimos un buen partido, fue parejo y hubiese pasado lo mismo si hubiese sido lo contrario, así que nada, contento, contento porque este grupo hizo un esfuerzo enorme toda la Copa y creo que lo tiene merecido. Siempre respetaron la Copa porque jugaron siempre con los mejores jugadores. Sí, 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 ni hablar, ni hablar, la verdad que los chicos venían haciendo un esfuerzo enorme no solo en el campeonato sino en la Copa y bueno, hoy se notó mucho Johnny, Carlitos, que venían ahí al límite, hicieron el esfuerzo de estar, más en este partido que era importantísimo tenerlo a ellos y bueno, contento y merecido. ¿Están acostumbrando a ganar? Sí, sí, creo que eso es lo más lindo que creo que tenemos en este último tiempo, acostumbrando a ganar y esperemos seguir así. Estoy muy contento, la verdad que cuando se logra el objetivo, esta felicidad también de toda esta gente, la verdad que estamos muy felices. ¿Por qué otro título en tan pocos días? Por lo que han dado en todo el año, por el funcionamiento, ¿por qué? Creo que acá salimos un gran grupo de personas que pasó por un año difícil, que luchó hasta el final todos los torneos, en una Copa de Libertadores quedamos eliminados por algo extra futbolístico y donde nos subimos a reponer. El grupo se mantuvo fuerte y estos cuatro días lo demostramos. Ganamos los partidos importantes y nos quedamos con los títulos. Bueno, ¿cómo viste al equipo hoy que te tocó estar en el banco? La verdad que fue un partido duro, el primer tiempo sobre todo ellos a partir de los 10-15 pudieron manejar la pelota, pero creo que el equipo estuvo firme, se mantuvo siempre bien parado y cuando tuvo que matar el partido lo mató. Otro título, la verdad, contento, feliz. Se pudo conseguir lo que tanto esperaba. La verdad es algo impagable salir campeón con esta camiseta y lo pudimos hacer. Y ha sido un partido durísimo para vos y para todos tus compañeros, ¿no? Por cómo se vio, por cómo jugaba central. Sí, no se podía jugar. Mirá aquí la cancha. Pero bueno, el equipo corrió, metió y creo que adentro de la cancha demostramos ser el uno para el otro. Así que me voy contento con eso y con el equipo. No importa cómo sea, si lo hacía con la mano, con la frente, con la nariz iba a valer esto. La verdad que contento y emocionado por conseguir esto. Lo importante era ganar, sea como sea. Sin duda. La verdad que no se pudo jugar lindo. Ellos tampoco, que eran los que venían jugando lindo. La verdad que una lástima que la cancha estuviera así. Llovió mucho y no fue lindo para el espectáculo. Porque nada, para jugar no ver, se arreglaba mucho y el más inteligente se llevaba a este partido porque eran 90 minutos. Creo que fuimos los más inteligentes y fuimos los justos ganadores. Se va en el arbitraje de Ceballos. ¿Opinás algo? No, nada. La verdad no, no tengo nada para opinar. Y teniendo en cuenta esto que les ha pasado en tan poco tiempo. Un nuevo título, un nuevo campeonato. Sí, la verdad que como te digo, muy emocionado. Feliz por el grupo que me tocó estar. Y bueno, creo que no merecíamos esta alegría. Es la mejor manera de terminar el año. Sí, ahora quiero ganar los dos partidos con la selección y ahí sí sería la mejor manera de ganar los dos partidos con Uruguay. ¿Cómo te imaginas el barrio Jardín en Paisandú? Debe ser una alegría enorme. Aprovecho para mandarle un abrazo grande a todos los jardines de Paisandú. Bueno, que disfruten ellos, que siempre me acompañan. Está mi mamá, mi sobrina, mis hermanos, mi abuela, mis tíos, mis señores, mis hijos que quedaron en Buenos Aires. Bueno, toda la gente que de alguna manera u otra, que siempre lo digo, me hace llegar ese cariño. Que festejen porque gracias a ellos hoy estoy disfrutando de esto también. Felicidad enorme. La verdad coronamos un trabajo, una idea, algo que se venía trabajando. Y bueno, sobre el final coronarlo con los títulos, la verdad que una felicidad enorme. Un año durísimo, muy difícil, pero que lo terminan bien. Sí, el año fue duro. Pero bueno, lo más lindo es esto, coronarlo y disfrutarlo al máximo. ¿Algo fue especial que enfrente tengas a Central? Soy hincha de New World, pero lo especial era ganarlo con este equipo que me dio la oportunidad de volver a la Argentina. Y que bueno, que fue un año duro. Entonces, ganar dos cosas en un año es la primera vez que me pasa. Y bueno, esto es lo que me dio Boca y lo que yo le di a ellos. Así que disfrutarlo con la gente, con mis compañeros, el cuerpo técnico que hicimos todo para lograrlo. Saliste enojado, pero ahora te ve muy feliz. Sí, salí enojado porque estaba viviendo el partido con mucha intensidad y bueno, la decisión que tomó el Vasco es aceptable, yo la respeto y bueno, es un tipo que hizo bien las cosas, por eso obtuvo estos dos campeonatos. Estoy contento. Dos torneos en cuatro días. ¿Qué más puedo pedir? Con el club igual se hincha. Durísimo, todo complicado, el partido, la cancha. Sí, sí, el rival también. Con un equipo que, por lo que dijeron, fue el mejor de todo el año, ¿no? Pero bueno, llegamos dos veces, hicimos dos goles, ellos llegaron y no concretaron. Los partidos se ganan con goles. En el mano a mano le ganaron a Central. Muchos habló de este partido. Sí, sí, pero bueno, porque jugar no se podía jugar. Como decía, la cancha está muy mala. Se habla mucho de Ceballos. ¿Pudiste en alguna de las jugadas estar cerca? Sí, en la mía, que me sacó amarilla y no era para amarilla. Después la de Central no la voy a analizar. Yo analizo la mía nada más. Lo hemos demostrado de nuevo. A ver, no fue un partido fácil. Central, la verdad, nos jugó mal. Nos ha complicado un poquito. Y por suerte, bueno, pudimos convertir el segundo gol y darnos la tranquilidad y esperar a que termine el partido. Un partido durísimo. Sí, la verdad que sí. Mucha fatiga, mucho cansancio. Pero bueno, el equipo siempre ha sabido trabajar con eso y nada, creo que hemos hecho un buen trabajo todos. ¿Lo sintieron en algún momento ese cansancio? No sé, yo en la personal, a lo último más, un golpe que sentí, sentí un poco ya el cansancio. Más que nada por el campo. El campo, la verdad, estaba muy flojo y eso también complicaba mucho. Se está hablando mucho de Ceballos y su arbitraje. ¿Tenés algo para decir? No, para mí ha hecho un buen laburo. A ver, no tengo por qué quejarme. No es porque hemos ganado, sino que creo, de mi parte, que él no lo ha hecho mal. ¿Sentís que eso puede llegar a empañar? Porque el penal que cobró no estaba en el área Peruzzi, porque después la posición adiantada que le cobró Marco Rubén tampoco fue, llegó de Chávez. ¿Y se puede llegar a empañar? Sí, sí, obvio, porque a ver, si se equivocó también, si hubiera sido en contra nuestro, también hubiéramos estado de la misma forma que estaban ellos, calientes. ¿Cómo se fueron? ¿Enojados? La verdad que bueno, pero bueno, la verdad puedo rescatar el triunfo.